Hola, hola, por aquí Carlos Palacci, súper encantado de darles la bienvenida a mi canal e invitarlos a este Behind the Scenes del sencillo Después del Amor. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¿Dónde se rodó el video de Después del Amor? Bueno, es una historia bien agradable porque al final del camino tú entiendes que cuando te estás vibrando alto, todo vibra en la misma frecuencia. Y cuando tú eres una persona que hace las cosas de corazón y ayudas a todo el mundo, consigues muchísima gente que se suma a tus viajes. Todo empezó con una llamada telefónica que ni siquiera recibí yo a una gran amiga y esta amiga hizo un contacto con una persona de muchísimo valor para mí a partir de ahora que se llama Eduardo Benítez. El licenciado Eduardo Benítez es culpable de que hoy estemos presentándole a ustedes este Behind the Scenes cuando pudimos tener la oportunidad de grabar en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, por cierta universidad que amo de manera confesa porque tuve la oportunidad de pasar por sus aulas durante un año cuando me tocó homologar mi título y toda la cosa y me enamoré. Porque recuerden, si alguien me ha seguido por ahí, si tú estás viendo, que además de cantar y de tener mi carrera administrativa, yo soy docente. Tengo posgrado en docencia, así que todo lo que tiene que ver con educación me encanta. Adicional a la licenciado Eduardo Benítez y a la Facultad como tal de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, también quiero agradecer a la Asociación de Pianistas de Panamá, porque ellos son, miren, los custodios de esta hermosura que está aquí, un piano Yamaha F-111. ¡Qué belleza de piano! ¡Qué belleza de instalaciones! ¡Qué gente tan amable! El licenciado Luis Torch, también, que se portó de maravilla con nosotros. Tú, con tus benditas manías, rompiste la poesía, que sonaba aquellos días cuando ya te conocía y te pensaba y te quería respirar, tu olor se fue escondiendo. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¿Qué me gusta más así? Si lo quieres es así, dime. Creo que te quiere meter un contron, te quiere meter un contron aquí. Esto son tres minutos ahora Yo realmente ya no estoy por la mañana Aunque no importa pues ¿Qué has de saber? Ya estamos, lo tenemos Lo tengo ¿Qué pasó? No Mi amiga se tiene la borra En Bogotá No, en Bogotá Por eso se te va el La pinta del cielo para otro lado Parece que no sabe cómo murió Un tramoillero Un tramoillero Tocaba una luz Toma una vista para que tú Agarras la cámara y ya me Funciona Ven acá Está bien Está bien, Antonio Venlo, va atrás Si quieres que le dé un poquito a él Pero en verdad él está bien ahí Lo pone en el momento Que solo debía estar Después del amor Después del amor Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Gracias.